al diablo con eso o al infierno con eso a la m con eso es ese tipo de exclamación que uno da de frustración hoy lo aprenderemos a decir en inglés como ustedes ya me conocen yo les doy toda información aun cuando sea vulgar del inglés pues considero que uno al aprender un idioma debe saber todo tanto de lo bueno como de lo malo así que no se escandalicen la forma más común es diciendo to hell with it literalmente al infierno con eso y como de costumbre les hago recordar que aunque para nosotros la palabra infierno es normal para el angloparlante hell es un poco fuerte cuando quieran decir al diablo con y describen algo solo reemplacen al it por dicha cosa es posible que algunos reemplacen a hell por heck para sonar menos ofensivos también pueden decir esto también es algo fuerte y la forma bastante vulgar es con f u c k lo voy a decir por separado para que youtube no me censure el video esta es una forma aún más grosera lo voy a decir por separado al diablo con el protocolo to hell with the protocol to hell with the protocol screw the protocol f the protocol all debemos esperarlos al diablo con ellos vamos nosotros solos should we wait for them screw them let's go on our own to hell with them let's go on our own al diablo con eso lo haré yo solo fa kit i'll do it myself al diablo con las apariencias to hell with the appearances to hell with the appearances y ahora pasemos a algunos extras de inglés recordándoles antes que si hacen clic en el nombre de inglés en simples palabras pueden ir a mi canal y escoger los videos o listas que tengo ahí si hacen clic en videos pues accederán a la lista completa de videos que he producido hasta ahora que son alrededor de dos mil seiscientos todo completamente gratis y si bajan un poco en la página de mi canal pueden encontrar esta sección llamada todo sobre inglés en donde tengo cursos básicos completos de este idioma aprovechenlos este es uno de esos memes en que se hace una pregunta y la gente responde con ideas ingeniosas aquí se dice en qué está pensando el perro what's the dog thinking about alguien responde de este modo he's wondering but am I really a good boy él se pregunta pero en realidad soy un buen chico y por qué dice esto es que en los estados unidos mucha gente cuando le habla a su perro dice esta frase quién es un buen chico y por eso supuestamente el perro se hace la pregunta si en realidad es bueno otro lector responde que el perro está pensando bitches man ah pero si ustedes piensan que se está usando la palabra vulgar aquí pues no necesariamente ya que a bitch es una perra en el correcto sentido de la palabra aquí la persona lo usa con doble sentido es como si estuviera diciendo estoy pensando en chicas hombre otro dice que está pensando I should have been a fish no leashes y qué es leashes leash es la correa que se usa para controlar a un perro u otro animal entonces la idea es debería haber sido un pez sin correas hoy repasaremos el inglés que he enseñado a través de mis videos con un comercial de la compañía telefónica T-Mobile a T-Mobile commercial en donde el actor John Travolta recrea su canción de la película Grease Summer Nights yo solo les explicaré parte del comercial lo que quiere hacer ver la compañía T-Mobile en el comercial es para qué pagar por internet por cable pues en los Estados Unidos el cable es ya casi obsoleto en esta primera escena se ve a dos vecinos uno podando sus plantas y otro que viene a conversar con él buenos días amigo hey hombre te faltó esa parte morning buddy hey man Mr. Spot morning buddy hey man Mr. Spot noten que muchos para decir buenos días solo dicen morning y en la segunda línea se obvió el you you missed spot de pronto ven que un nuevo vecino ha llegado al vecindario uno de ellos dice bueno 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 parece que tenemos a un nuevo vecino well 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 looks like we got a new neighbor well 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 looks like we got a new neighbor un vecino continúa diciendo puedes creer a este tipo está instalando internet por cable can you believe this guy he's installing cable internet can you believe this guy he's installing cable internet la pronunciación de internet en inglés puede ser internet o internet el otro dice not on our cul-de-sac not on our cul-de-sac not on our cul-de-sac y que es a cul-de-sac es este tipo de calle sin salida en forma circular aquí él dijo no en nuestra calle sin salida noten que our se puede pronunciar our not on our cul-de-sac deberíamos ir a decirle should we go talk to him should we go talk to him noten que him a menudo se abrevia a em hablarle tienes razón vamos a cantarle talk to him you're right let's go sing to him talk to him you're right let's go sing to him can you believe this guy he's installing cable internet not on our cul-de-sac should we go talk to him talk to him you're right let's go sing to him luego se dan cuenta a quién es el nuevo vecino un momento es quien yo creo que es wait a second is that who i think it is? wait a second is that who i think it is? wait a second is that who i think it is? Y luego se ve a John discutiendo con la mujer que está instalando el plato del cable ¿Por qué la teja? ¿Por qué la teja? Aquí él se refiere a las tejas que están en la pared ¿Por qué no lo haces en el marco de la puerta? ¿Por qué no lo haces en el marco de la puerta? ¿Por qué no lo haces en el marco de la puerta? Y luego se queja para sí mismo diciendo Internet en casa, qué fastidio Cuando de pronto aparece uno de los vecinos saludándolo ¡Hey vecino! Home internet, what a pain in the... Hey neighbor Home internet, what a pain in the... Hey neighbor En parte de la canción John dice No puedo creerlo, son solo 50 dólares ¿Para qué pagar más? Pagar más es estúpido I can't believe it It's just 50 bucks Why pay more? Paying more sucks Why pay more? Paying more sucks I can't believe it It's just 50 bucks Why pay more? Paying more sucks Act 2 Well... Just 50 bucks I can't believe it 追 yet Put baby Why pay more crossing into Uhm? Gracias.